La Procuradora Fiscal Titular de la Provincia Duarte, Esmaily Rodríguez, al ser cuestionada este lunes en torno al hecho donde resultó herido el fiscal Simeón Reyes, afirmó que realizan las investigaciones correspondientes. Bien, nos encontramos en el desarrollo de lo que es una parte investigativa de este proceso que apenas inicia, por lo cual, pues obviamente hemos desarrollado algunas diligencias investigativas y estamos en el transcurso de continuar las que se corresponden a este tipo de hechos. Obviamente la investigación apenas inicia como la hemos manifestado. En su momento esas personas serán presentadas a los fines de que se le conozca, se inicie un proceso que luego desarrollará una investigación obviamente y nada, que sepan todos que este hecho y otros hechos que se han suscitado con respecto a miembros del Ministerio Público serán directamente encarados por parte del Ministerio Público y pues tendremos una respuesta directa y efectiva. Agrega que no permitirá agresiones contra miembros del Ministerio Público. Ya que nosotros en ningún momento vamos a permitir que ninguna persona atente en contra de un miembro del Ministerio Público que simplemente estamos trabajando y desarrollando nuestras funciones, así como ha sido una directriz del señor Procurador General de la República, Jean Rodríguez. La seguridad es un tema que siempre ha atañado al Ministerio Público, sin embargo sabemos que existen miles de situaciones en las cuales el Ministerio Público pues no podrá estar exento independientemente de que exista o no una figura de seguridad en cada uno de los miembros. En torno al estado de salud de Reyes manifestó que se encuentra estable y mejorando en un centro de salud privado de esta localidad. Se encuentra estable y va mejorando. ¿Fue operado? Sí, fue operado y se encuentra en un estado perfecto, gracias a Dios y a las ocasiones que estamos llevando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.